Por primera vez, La Movida te trae, en concierto, Astrid Arango, Elio Ortiz, Albeiro García, Bernay Flores, Horacio Grisales, Hugo y Mackey, y otra vez, los milagrosos de San Pedro Papá, claro que sí, Luis Alfredo Amudero. Cuando uno está enamorado, y le pagan con traición, Llego García, voy a brindar por mi familia, un guaro y tequila, ahogo las penas en parrancha y mucho alcohol. Fernando Calaviz, John Freddy Bedoya, Hernando Álvarez, y los primos diferentes, entre otros. Te esperamos este sábado dieciocho de febrero, y después no digas que no te avisamos. Se estará realizando a partir de las dos de la tarde, en la cancha del Cedral. Este concierto se realizará por junta de acción comunal. La entrada es totalmente gratis. No se permite el ingreso de licor. La Movida los espera. Y así es. La Movida. La Movida. La Movida.